¿Qué olor de repelentes ahuyenta a mapaches? Para ahuyentar a los mapaches podemos escoger entre una gran cantidad de medidas para alejarlos. Los mapaches son hermosos animales que muchos optan por domesticar. Los tienen como mascotas y hasta logran educarlos. Sin embargo, para los granjeros y ciertos poblados llega a ser un problema. Afirman que ensucian, son peligrosos, roban las cosechas y una serie de quejas de estos animales. Es por eso que les traemos información sobre cómo podemos tratar de tener los sitios a prueba de mapaches. Mantener un manejo de residuos de basura y desperdicios en los contenedores. Esto es fundamental, pues a los mapaches les encantan los sitios donde hay materiales o productos de desecho, basura, restos de comidas. Evitar la entrada de los mapaches a inmuebles. Es conveniente cerrar puntos hacia casas, edificios y refugios. Todo tratando de evitar que entren estos famosos animales. Usar repelentes naturales o comerciales que no sean tóxicos. Científicos en investigaciones y prevención sugiere que se usen sustancias repelentes, pues alejarán a estos animales por su fuerte olor. Aplicar repelentes de fuerte olor. ¿Qué olores repelen a los mapaches? Se puede rociar amoníaco o vinagre. También se usa el cloro y naftalina, olores que son desagradables para los mapaches. Se recomienda rociar basureros y lugares donde han fijado su refugio. Que se mantenga el olor hasta que el mapache se aleje y no vuelva. Estos olores fuertes y permanentes hacen que los mapaches cambien de lugar. Ojalá que sea bien lejos. Estos olores hacen que los mapaches huyan. No les gustan los aromas fuertes. Los mapaches tienen un olfato agudo que los hace buscar un nuevo refugio. Más seguro y con un aroma que les guste. Al alejar a estos animales contribuimos con la naturaleza y con la buena salud. Procuremos ayudar a la comunidad a deshacernos de estos animales. Así, ayudamos a la salud pública. Reducimos la posibilidad de encontrar agentes que causan virus y enfermedades que pueden tener los mapaches, como leptospirosis, salmonella, bailisascariasis y otras. Gracias por tu visita.